Con Emanuel, ya está listo y preparado, aquí en Arriba Corazones, el libro, la sección del libro, ¿cómo estás muñeco? Muy bien Ceci, un gusto estar aquí con ustedes Jorge, bienvenido, gracias, adelante, a ver, en esta ocasión elegí un libro que pues todos hemos escuchado hablar de Sherlock Holmes, tal vez no hemos leído de él, pero hemos visto alguna película, lo hemos visto en alguna serie, y algunos incluso no sabíamos que existía un libro, un libro, El escritor Sir Arthur Conan Doyle fue un médico de Londres, ya murió, él vivió en el año 1800 y tantos, entonces estas historias de este prolífico pues investigador, las puede leer tanto un niño, como aquí tengo una versión ilustrada para niños, y también tengo una con imágenes Con imágenes, exactamente, y también tengo la versión que es esta otra, que es para adultos O sea, dos versiones, este para niños y este para adultos Exactamente, ¿qué quiere decir esto? Que las historias son aptas para todo público, desde un niño que lo lea lo va a disfrutar y un adulto también, obviamente en esta versión que tengo aquí, este viene un poco resumido, pero acá viene la original, la historia completa Exactamente, en esta ocasión les voy a hablar de una historia que es la más importante o la más relevante de este escritor, que se llama El perro de los Baskerville Ok Me gustaría decir un poco antes de este escritor, que él a pesar de que era doctor y pues este investigador tan sistemático, él creía mucho en el espiritismo Ok Entonces en aquellos tiempos, él se encuentra con un mago, Houdini, que también hemos hablado, hemos escuchado hablar de este mago, se encuentra con él, se hacen amigos y asisten a estas sesiones espiritistas Por un lado, el autor de Sherlock Holmes, este había perdido a su hijo y deseaba contactar con él y por el otro lado, el mago Houdini deseaba contactar con su madre Entonces se crea esta amistad y pues es una historia muy interesante que ustedes la pueden leer en internet Ahora bien, llegando a esta historia del perro de los Baskerville, es una novela, es una novela corta en la que el heredero o en este caso el dueño de todas las fincas, las mansiones Baskerville Es asesinado o bueno, lo encuentran muerto en un páramo en Londres El médico que lo encuentra le habla a Sherlock Holmes para que vaya y dé su punto de vista de quien lo mató Hay una leyenda en torno a los Baskerville que dice que es un sabueso, un perro que viene del mismo infierno Y que es el que mata a todos los herederos de Baskerville Entonces, para esto también llega el último heredero de los Baskerville Y pues está con el miedo de que la leyenda sea cierta y de que lo vayan a matar, ¿no? Entonces, en esta historia es donde entra aquí Sherlock Holmes para descubrir cuál es el verdadero misterio Muy bien, pues recomendación para este fin de semana, para los niños, para toda la familia Que esto es muy importante Muy importante ¿A dónde se pueden dirigir contigo, muñeco? Mis redes sociales está Letra Escarlata Blog en Facebook y mi canal de YouTube Letra Escarlata Gracias Un gusto estar aquí Gracias por esta gran recomendación para nuestro público de Arriba Corazones Jorge, tenemos participación del público Muchos saludos, Ceci A ver, vamos con ellos Claudia, este, nos habla desde, bueno, desde Ciudad Obregón, Sonora Saludos a todos, Ciudad Obregón Buenos días